En otro tema, brigadistas del Ayuntamiento del Distrito Nacional del Ministerio de Obras Públicas y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística iniciaron este jueves un operativo de limpieza en la avenida del puerto y en el malecón. En la jornada, donde participan también juntas de vecinos y otras entidades, abarcan la limpieza, poda de árboles y gramas, el aseo de las referidas vías que en las que participaron más de 300 hombres y equipos. La iniciativa esta de que hablamos busca evitar incidentes en esta temporada ciclónica.